Hoy voy a compartir con ustedes acerca de hechos, vamos a estar caminando estas próximas semanas un poco más palabra por palabra, desde hechos primero hasta yo calculo más o menos hechos ocho y vamos a estar saltando un par de pedacitos porque en parte porque pastor Juanca ya habló bastante acerca de este tema y porque por cuestión de tiempo lo que quiero de que hablemos hoy o de lo que vamos a estar hablando hoy es de una pregunta una pregunta de que yo me he hecho y que hemos estado preguntándonos y hemos estado tratando de entender que es, que es la iglesia, verdad, que es esto, que es esto de que nos hemos unido aquí y estamos trabajando y estamos buscando y estamos buscando juntos a Dios y estamos orando y estamos aquí todos juntos, pero que es esta cosa, esta idea de que decimos y repetimos cada vez y siento que ya he hecho esta prédica más de una vez y me pasa de que siento que cabales en fechas de Semana Santa, ya por ascensión, de que llegamos a esta prédica donde nos hacemos la pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia en esta tierra y qué deberíamos estar haciendo? Es una pregunta de que nos hacemos una y otra y otra vez porque en el trabajar diario de la iglesia se nos puede escapar, se nos escapa poquito en poquito. ¿Qué estamos haciendo aquí de verdad? ¿Acaso solo, acaso el chiste de la iglesia es de que estamos aquí los domingos? ¿O deberíamos estar haciendo algo más? Y aunque hacemos un montón de cosas más, ¿acaso esas son las cosas que deberíamos estar haciendo? ¿O hay otros planes? Me parece a mí que Hechos primero hasta más o menos, Hechos 8, nos da un modelo a seguir, nos da un modelo, nos dice más o menos, bueno, directamente nos dicen Jesús más o menos, ¿qué esperan de nosotros? Pero más que eso, nos da un modelo a seguir. La iglesia en, bueno, la comunidad cristiana en primero de Hechos todavía no existe, todavía no existe la iglesia en este pedazo, en este momento de la narrativa histórica. La iglesia todavía no se ha formado. Y luego vamos a leer cómo se forma y cuáles son las características que son las primeras características de la iglesia. ¿Qué es lo que informa a cómo se forma la iglesia? A mí me parece que este modelo, lo que podemos ver en Hechos está formado no sólo por la palabra, sino que también es esa forma, es guiado un poco por la cultura judía. Pero si lo borramos es un poco. Si buscamos qué se queda, qué quitan, qué ponen, qué están haciendo, nos damos cuenta que al final de cuentas hay tres características que se queda la iglesia. Y estos son la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo y ser una comunidad santa. Esas son las tres cosas que la iglesia forma. De esto se nutre, de esto nace y crece. Lo que podemos ver, y voy a expanderme aquí un poquito, es que la manera como se forma la iglesia es de que Jesús regresa después de ser crucificado y les comparte por 40 días la palabra y les abre los ojos a los apóstoles, a los apóstoles y a sus seguidores y ellos entienden. Logran entender, no exactamente de un momento al otro. Vemos que ahí hay un espacio de tiempo chistoso, un poco raro, de que no saben qué están haciendo. Y luego llega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guía y los lleva a donde necesitaban estar. Y entienden ahora, no sólo saben qué es la verdad, pero saben dónde tienen que usarlo, qué tienen que hacer. Y sólo siendo esta una comunidad santa, que a eso no vamos a llegar esta semana porque ya es un poquito lejos, pero sólo siendo esta comunidad santa, en realidad logran hacer lo que necesitan hacer. Logran caminar en el camino que necesitan caminar. Hoy nos vamos a enfocar en la idea de la palabra y en la idea de la llenura del Espíritu. Cómo logramos ver esto. Pero como les dije, hay un aspecto cultural interesante. Hechos no sólo es un libro de la Biblia, no es una biografía, no es un libro poético, es un libro histórico. Lo que estaba tratando de hacer Lucas, el autor, era darnos la narrativa histórica. Él estaba diciendo, miren, hay mucha gente que no cree, hay mucha gente de que le puedes decir y dice, ah sí, mira, tú me contaste que el amigo del amigo del amigo del amigo vio estas cosas. Pero entonces Lucas dice, yo lo voy a escribir todo, como pasó, momento a momento, palabra por palabra, para que todos los que oigan crean y entiendan cómo llegamos a ser quienes somos. Entonces el día de hoy voy a tratar de responder esa pregunta, voy a tratar de satisfacer la pregunta, ¿qué es la iglesia? Por lo menos empezar a hacer esa pregunta. Y vamos a hacer eso a través de la lectura de Hechos. Entonces, primero quiero que tomemos un poquito de contexto, ¿verdad? Hechos es un libro histórico de su tiempo y lo deberíamos leer como tal. Es fácil leerlo como tal. Podemos entender qué nos está diciendo y podemos entender, como digo, en su momento hay un montón de cosas que pasaban que tenemos que tratar de entender por qué pasaban. Por ejemplo, ahorita nosotros hacemos iglesia como lo hacemos, por varias razones. En parte hay razones culturales. La idea de que se hace domingo en la mañana es algo muy particular. Yo no creo que tenga mucho sentido, de que sea necesario que sea domingo en la mañana. En la tradición es en realidad bastante chistoso. Estaba oyendo acerca de un libro de que escribieron los primeros cristianos, los que se les llaman los padres apologetas y escriben, los cristianos nosotros adoramos en miércoles. No, ¿cómo era? Nosotros no adoramos, no nos juntamos con los judíos hipócritas de que no creen sus propias palabras. Nosotros no estamos en comunión con ellos. Nosotros nos alejamos de ellos y ya no estamos y ya no oramos con ellos. Creo que es martes y sábado. No, los cristianos adoran miércoles y domingo. Que es completamente, solo cambiaron un día. Es chistoso, es raro. ¿Por qué harías eso? Y la razón de por qué lo hicieron era para apartarse de esa cultura. Por una cosa de que pasó en ese momento que en realidad a nosotros ya no nos importa. Se estaban tratando de alejar de la cultura judía, pero estaba tan metido allí de que necesitamos ese contexto, necesitamos entender qué estaba pasando. Hechos es un momento histórico en que es un momento de transición, donde estas personas de que habían sido judíos su vida entera están dejando de ser judíos y se están volviendo cristianos. Todavía no han cambiado de martes a sábado, de martes y sábado a miércoles y domingo, pero se están apartando de las cosas que ellos empiezan a entender. Ya no son de ese momento. Eran de un momento pasado, pero ahora que son cristianos, en un nuevo tiempo hay nuevas cosas para ellos. Ellos ya no se empiezan a... Bueno, ellos en ese momento dentro de Hechos se siguen reuniendo en sinagogas, se siguen reuniendo con los judíos. No es después, un par de cientos de años después de que se empiezan a completamente separar. Pero en este momento empieza a crearse la iglesia. Se empiezan a juntar en casas, se empiezan a juntar en diferentes lugares, de que ya no es únicamente en la sinagoga. Ellos dejan de tomar, digamos, el Torah y las Escrituras como el texto sagrado y añaden también el Evangelio de Jesucristo. Ese es un gran salto. Es un cambio inmenso. Es que... Miren, yo no sé si estoy comunicando el cambio tan drástico, radical que hubiera sido esto. Es decir, miren, ¿saben qué? Mañana vamos a añadirle veinte capítulos a la Biblia, ¿les parece? Es inimaginable. ¿Cómo así? Pero esto era lo que estaban haciendo ellos. Es un momento donde la doctrina está cambiando enfrente de sus ojos. Ellos ven y entienden y oyen hablar de Jesús y creen y son bautizados y este es un cambio inmenso para ellos. Estamos en Hechos, vamos desde Hechos 1 en adelante y cada momento cambia el mundo. Finalmente también cambia de una cultura judía a algo más. Y estoy diciendo algo más porque la cristiandad no se volvió la cultura cristiana. El Evangelio viajó por todo el mundo. Se fue a través de las ciudades griegas, se llegó a Roma, se fue a través de África del Norte, entró a Galia, entró a España, entró por todos lados. Se fue a Etiopía y en cada lugar el Evangelio fue el mismo. La cultura era diferente y nuestra cultura es diferente y el Evangelio ha venido aquí a Guatemala. Pero aún así el Evangelio siempre fue el mismo. Este cambio, este momento transicional es inmensamente importante y es el único momento donde, y creo que bueno, es el primer momento donde se crea la iglesia, lo que nos da una buena perspectiva para responder nuestra pregunta. ¿Qué es esta cosa de que apareció en este momento de la historia la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo funcionó? Y esa es la pregunta que me quiero hacer. Porque si vemos Jesús, yo, yo, miren, este ha sido un debate que hemos tenido acá de cuándo empezó la iglesia. A mí me ha parecido chistoso porque yo creo de que Jesús no empieza la iglesia. La iglesia es después de Jesús. La iglesia como la institución, quizás la iglesia en el Espíritu empieza con Jesús. Pero me parece a mí que es un poco después. Que es el Espíritu Santo quien realmente establece es la fundación de esa cosa que podemos llamar la iglesia de Cristo. Pero, entonces, regresando un poco, quiero que pensemos acerca de qué hace Jesús. Jesús camina a través de todo el país, de su país, no el nuestro, con sus doce discípulos y va con ellos y les enseña y les explica a ellos. Detrás de ellos tienen un montón de seguidores de que los siguen y ellos también escuchan. Y hay pocos discípulos, pero hay muchos seguidores. Y estos seguidores, los doce, tenían más o menos entre trece y diecisiete años. Este es un artefacto cultural, a mí me parece. Yo creo que ahorita nadie quisiera hacer eso. Jesús tenía más o menos mi edad. Yo no me imagino viajar a través de todo el país caminando, predicando, seguido por doce adolescentes. Y no creo que ellos quisieran, ni sus papás. Y como digo, yo tampoco. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Es un artefacto cultural, es algo de que pasó en ese momento porque así se hacían las cosas. Habían maestros que viajaban, que caminaban, que predicaban y llevaban sus discípulos. Y detrás de los discípulos se juntaba gente y oían. En cuanto a Jesús, se cree que también eso, la gente que se iba detrás de los seguidores, en parte pensaban de que Jesús era una figura revolucionaria, que quería, bueno, que quería establecer el reino. Para sus oídos, lo que ellos oían, lo que ellos entendían cuando decía esto, era, Jesús quiere levantarse en armas contra los romanos. ¿Verdad? Así suena. Ellos lo que, lo que están pensando, lo que están tratando de entender, es, cómo aplicar ahorita. Este mensaje que está dando Jesús. Y me parece a mí que los discípulos también se lo creían y vamos a estar leyendo acerca de eso. Pero este es un momento extraño en la cultura donde vamos a ver un cambio completo. Ya no van a ver estas, los discípulos ya no van a ser maestros de que van y caminan y tienen sus propios discípulos. Se va a romper el esquema la manera de como se había hecho, se había compartido antes. Nosotros esperaríamos, ¿no? Si tu maestro te enseñó de alguna manera, tú enseñas de una manera similar. Los discípulos hacen algo completamente distinto. Por eso creo de que este es un momento importante de estudiar. Porque estos cambios nos revelan algo, que algo está pasando aquí, que Lucas, que lo está escribiendo y él, guiado por el Espíritu Santo, está yendo detalle por detalle, tratando de recordar cada cosa, haciendo un montón de entrevistas. Mira, Pablo, ¿qué dijiste cuando llegaste a este lugar? Ok, ok. Toma sus notas. Mira, Pedro, ¿qué dijiste cuando pasó esto? Ok, ok. Seguramente buscó cuántos testigos él podía encontrar y escribe el libro de Hechos y nosotros ahora tenemos la oportunidad de recibir este mensaje, de entender qué estaba pasando y aplicarlo a nuestro propio tiempo y a nuestra propia vida. Entonces, ahora que ya vamos ahí por la introducción, vayamos a Hechos sí mismo y miremos qué tiene para nosotros. Entonces, los invito a abrir su Biblia en Hechos 1.1 y vamos a estar yendo desde el 1.1 al versículo 8 y como les dije, no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a tratar de mantenernos con la mayoría. Entonces, Hechos 1.1 Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. durante cuarenta días se desapareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén sino esperen la promesa del Padre la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y Jesús responde, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la Tierra. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está diciendo aquí la introducción de Hechos? Lucas era un médico, era estudiado, él sabía el idioma oficial del momento muy bien. Es una cosa divertida cuando uno trata de leer en el lenguaje antiguo, en el lenguaje original Hechos, porque las primeras oraciones, esa pequeña introducción, estimado Teófilo, te mando esto, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, eso está en gramática escrito en un griego perfecto, no tiene nada nada mal, está perfecto. Luego, después de esa pequeña introducción, empiezan a entrarle arameísmos, aquí a Lucas, empieza a escribir de una manera mucho más tosca, de una manera de cómo hablaba el pueblo, y en especial cómo hablaban los judíos griegos. Eso solo me parece súper interesante. El libro de Hechos está hecho para que sea compartido, está hecho para que sea leído, estaba hecho para que los cristianos pudieran reconocer su historia. Ahora está en español, ya no lo vemos de esa manera, pero es algo de que quería comentarles. Y también les quería comentar acerca del versículo 4, que me parece interesante, que una vez, mientras que comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. y ahí continúa. Este me parece a mí que es el mandato que Jesús les está dando en ese momento, les está diciendo, les está empezando a explicar qué es lo que van a estar haciendo. Primero de nada, primero de cualquier otra cosa, les enseña, ¿verdad? Pasa 40 días enseñándoles, abriéndoles los ojos, permitiéndoles de que ellos entiendan el plan de Dios como fue escrito en las Escrituras y cómo se está cumpliendo en ese momento. Les abre la mente y ellos logran entender qué está ocurriendo. Y esa es la primera cosa que ocurre y luego les dicen, pero esperen. La primera cosa que vemos en Hechos es que Jesús les da la palabra, les da la verdad, les da eso como el arma, pero les dicen todavía no. Yo no estoy seguro de que haya sido el último día de que les dice espérense, porque dice una vez mientras que comían, no dice Hechos, cinco minutos antes de ser llevado al cielo, antes de la ascensión, sino que dice una vez mientras que comían, esto es lo que les dijo y entonces esperaron. no fue así exactamente, sino que simplemente un día, me pregunto yo, ¿qué otros secretos, qué otros milagros, qué otras cosas les reveló en esos 40 días si durante el almuerzo les ordena a esperar al Espíritu Santo? Me parece, yo no sé ustedes, a mí me parece increíble, es impresionante, pero bueno, rápido, si no me voy a ir por cada detalle, ellos están esperando y oyen a Jesús y entienden, hay un mandato, sigo en el versículo 5, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, señores, ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Me parece que ahí está el mandato de Jesús para la iglesia, para la pre-iglesia, para este grupo que se convertirá a la iglesia. Ya se les ha dado la primera orden, esperen al Espíritu Santo, ahorita ustedes están ya básicamente listos, tienen la verdad en sus manos, en sus bocas, en la punta de la lengua, ustedes quieren salir y gritarle a la gente, miren lo que ha pasado, pero todavía no, espérense, porque en una mano tienen la verdad y en la otra van a necesitar el Espíritu Santo. Entonces aquí estamos, dos de las cosas de que creo yo, de que son el propósito de la iglesia, ya los tenemos aquí. Vamos a caminar un poquito más de allá, más allá, al versículo 12, solo nos estamos saltando la ascensión, ¿verdad? Vaya cosa para saltarse, pero como digo, estamos, no estoy enfocando en la ascensión, me estoy enfocando en la iglesia dentro de los pasajes. Entonces, ¿verdad? Asciende Jesús y versículo 12, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban, estaban ahí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto a las mujeres y con los hermanos de Jesús y su hermana María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los eran un grupo de como 120 personas. Creo que solo no llegué al 15. Pensé que sí había llegado. Entonces, aquí estamos. De los 5.000 de que alimentó, desde todos los seguidores, sabíamos de que habían 12, 12, bueno, 11, ¿verdad? Sabíamos de que habían 11 discípulos. Después está María y sus hermanos y los hermanos de Jesús, digamos 20 personas. Y 100 más de los seguidores de Jesús. Jesús reparte panes y pescados dos veces. Uno del lado de Judea, uno del lado del Reino del Norte. Los reparte dos veces a 5.000, 10.000, 20.000 personas. No tenemos un número exacto, pero lo reparte y estas personas lo siguen, lo buscan y más de algunas llegaron a Jerusalén con él. Y seguramente eran multitudes. Jesús los pierden en diferentes momentos, pero ellos estaban llenos de fe y lo buscaban y quizás estaban pensando necesitamos estar ahí con armas listos cuando él se levanten armas contra el gobierno. Pero estaban ahí buscándolo y persiguiendolo y de toda esa gente y de todos los que oyeron 120 quedaron más o menos y era un grupo de como 120 personas y se dedicaban a orar y se dedicaban a esperar y yo no sé que tenían ellos pasándoles por la mente nosotros sabíamos nosotros sabemos nosotros hemos leído la historia y sabemos que diez días después descendería el Espíritu Santo pero ellos el mandato de que tenían era esperen y esperaron y se dedicaron a orar y todos en un mismo espíritu se dedicaban a orar y entonces que pasó después seguimos versículo 16 y miren solo puse tanto énfasis en 120 porque quiero de que veamos el crecimiento de la iglesia en este momento son 120 personas y descenderá el Espíritu Santo y creo que ahí empieza la iglesia cuando ya tienen en la mano la verdad tienen la palabra de Dios en una mano y al Espíritu Santo en la otra guiándonos versículo 16 y les dijo hermanos tenía que cumplirse la escritura que por la por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio con el dinero que obtuvo por su crimen Judas compró un terreno ahí cayó de cabeza se reventó y se le salieron las vísceras todos en Jerusalén se enteraron de ello así que aquel terreno fue llamado Haceldama que en su propio idioma quiere decir campo de sangre porque en el libro de los salmos continuó Pedro está escrito que en su lugar que su lugar quede desierto y que nadie lo habite también está escrito que otro se haga cargo de su oficio por tanto es preciso que se que se una a nosotros un testigo de la resurrección uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros como vemos era este grupo de personas que seguía Jesús seguía el maestro lo escuchaba y buscaba entender nosotros leemos que Jesús le explicaba a los discípulos y ellos trataban de entender pero no llegaban a entender pero ahora que está haciendo aquí Pedro que está haciendo algo algo cambiado esta es la primera vez de que los discípulos los apóstoles empiezan a hablar de la escritura antes antes de esto no lo hacían no no lo hacían de esta manera no tenían memorizada la escritura mientras que aquí Pedro en el versículo 20 está bueno él habla de dos salmos el salmos 69 25 y el salmos 109 8 lo que estamos viendo aquí es el fruto de la enseñanza de Jesús aquí Pedro tiene en la mano la palabra de Dios y la tiene en la mente completamente memorizada tiene acceso fácil infinito a la palabra de Dios vemos de que Pedro ha cambiado ya no es ese discípulo que seguía Jesús y no entendía ahora Pedro se le han abierto los ojos y entiende sabe la verdad y lo habla pero que pasa no solo lo habla y pasa algo bastante divertido y seguimos aquí y seguimos versículo 23 así que propusieron a dos a José llamado Barzabás apodado el justo y a Matías y orando así Señor tú que conoces el corazón de todos muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía luego echaron suertes y la elección recayó en Matías así que así que él fue reconocido junto con los once apóstoles los once apóstoles de este grupo estaba perdido ¿qué hicieron para escoger a otro? echaron suertes ¿por qué? porque confiaban en que Dios iba a escoger iba a interrumpir al mundo hacer un milagro y que cayeran las suertes del lado del que escogía ¿por qué? porque no tenían guianza no tenían el Espíritu Santo todavía ellos no podían hacer más que echar suertes no podían hacer más que decir bueno mira o aquí o allá ¿qué lado voy? agarramos un palito y veamos de qué lado cae ¿verdad? seguramente Dios hace que se caiga el palito esa no es una buena manera de escoger nada somos advertidos en contra de tirar las cosas a la suerte es tentar la suerte ellos yo no sé cómo lo hicieron yo me imagino la ficha ¿verdad? a ver quién quiere cara escudo ¿cómo más echaron suertes? ok ¿cómo se llama? Barzabás va a ser los pares mientras que Matías impares y aquí tengo el dado es ridículo entendemos de que así no se hacen las cosas pero todavía no estaba el Espíritu Santo ellos estaban perdidos no sabían qué hacer tenían en la mano la palabra de Dios pero sin la guianza del Espíritu Santo no era nada no valía la pena no servía para bueno que servía un poquito para algo servía pero era jugar suertes con la palabra de Dios a mí me parece que está claro el mensaje si lo lees solo así no 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 lo estás buscando se pierde fácil pero me parece a mí que ahí está quiero que ahorita dejemos por un momento a Hechos y vayamos a Lucas al final de Lucas Lucas 24 36 porque como les dije Lucas es el autor de ambos Lucas el Evangelio según Lucas y Hechos Hechos ahí se llama Hechos de los Apóstoles pero yo no sé los Apóstoles aparecen en un par de capítulos y después se desaparece debería ser más llamado los Hechos de la Iglesia los Hechos de la continuación de Jesucristo en la Tierra o los del mensaje de Jesucristo en la Tierra o los Hechos del Espíritu Santo ¿qué fue lo que pasó? pero vemos un traslape entre Lucas y Hechos el principio de Lucas digo el final de Lucas vemos que también aparecen los mismos detalles entonces veamos cómo lo escribe primero Lucas en Lucas para ver si encontramos más detalles de que valen la pena entender Lucas 24 36 todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo pasa a ustedes esto es después de que Jesús se ha aparecido un par de veces y ahorita se están reuniendo todos los discípulos todos sus seguidores a decir ¿qué está pasando? y aquí se les aparece Jesús y les dice pasa a ustedes ¿y qué pasa? versículo 37 aterrorizados creyendo que veían un espíritu Jesús Jesús les dice ¿por qué se asustan tanto? les preguntó ¿por qué les vienen dudas? miren mis manos y mis pies soy yo mismo toquenme y vean un espíritu no tiene carne ni huesos como ven los que los tengo yo dicho esto les mostró las manos y los pies como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro les preguntó ¿tienen aquí algo de comer? miren a mí me parece que Jesús es un cómico natural no sé ustedes que se les aparece y les dice pasa a ustedes y ellos empiezan a gritar del susto es como los ángeles ¿verdad? que se aparecen y dicen no tengas miedo seguramente porque todos los que los veían tenían inmenso miedo aquí Jesús se les aparece y les pregunta ¿tienen algo de comer? yo no sé ustedes me parece un cómico natural Jesús es increíble hay que aprender de él bueno de muchas muchas maneras me quedé en el versículo 44 42 le dieron un pedazo de pescado asado así lo tomó y se lo comió delante de ellos y les dijo luego les dijo cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras esto es lo que está escrito les explicó que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén ustedes son testigos de estas cosas ahora voy a enviarles lo que les ha prometido mi Padre pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto después Jesús después los llevó Jesús hasta Betania ahí alzó las manos y los bendijo sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios entonces que vemos más que más hemos aprendido otra vez esos 40 días les abrió el entendimiento y les da el mandato el mandato una vez más está aquí si en el del 46 al 49 esto es lo que está escrito les explico que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento el perdón de pecado a todas las naciones comenzando por Jerusalén ustedes son testigos de estas cosas ahora voy a enviarles lo prometido de mi Padre pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto la palabra y el Espíritu Santo para ir y predicar esa es la iglesia se les enseñó se les fue abierto el entendimiento y nosotros hemos heredado eso tenemos en los evangelios lo que ellos escribieron lo que ellos entendieron y se nos y bueno y viene a nosotros para que podamos continuar esa misma misión me parece que tenemos esta oportunidad de retomar este mandato retomar esto que se nos abra a nosotros también el entendimiento al orar y leer la palabra de Dios ellos se dedicaron a orar y a alabar a Dios ahí vamos ya vamos juntando una idea ¿no? tenían la palabra de Dios tenían el entendimiento abierto sus ojos habían sido abiertos estaban estaban un poco perdidos no sabían que hacer pero que hacían perduraban en oración y en alabanza y que más ocurría echaban suertes porque estaban perdidos todavía no tenían la guianza estaban esperando el Espíritu Santo y entonces aparece el Espíritu Santo llega el día de Pentecostés y lastimosamente nos lo vamos a saltar para ir al capítulo 2 versículo 14 para ver cómo ellos han cambiado primero tienen la ellos empiezan a hablar en lenguas eso si me lo salté pero vayamos al versículo 14 entonces bueno y la gente los oye y dice ah están borrachos pero aquí responde Pedro entonces Pedro con los once se puso de pie y dio y dijo a voz en cuello compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén déjenme explicarles lo que sucede presten atención a lo que les voy a decir estos no están borrachos como suponen como suponen ustedes apenas son las nueve de la mañana en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel sucederá que en los últimos días dice Señor derramaré mi espíritu sobre todo del género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios sangre, fuego y nubes de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor día grande y esplendoroso y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo pueblo de Israel escuchen esto Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros señales y prodigios los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él como bien lo saben y continúa lo que yo quiero de que tomemos en cuenta ahora es cómo está utilizando entonces Pedro la palabra acaso está convenciendo a los 120 les está diciendo miren echemos suertes para escoger al nuevo discípulo no verdad no lo está utilizando de una manera un poco desequilibrada lo está haciendo con un propósito en mente con un está siendo guiado aquí Pedro Pedro está siendo guiado de una manera mucho más específica hacia una meta específica está siendo guiado hacia lo que Jesús acaba lo que acabamos de leer que Jesús les dijo que se ha predicada que se ha predicado su evangelio las buenas nuevas de que su nombre se ha predicado y se ha repartido empezando en Jerusalén y de ahí al resto de las naciones lo vemos aquí ya está vivo ya empezó como les digo aquí empieza a mí me parece aquí empieza la iglesia ya tienen el guía ya están caminando antes de esto bueno sí ahí estaba la palabra ya tenían el entendimiento pero no no sabían qué hacer con él sabían de que tenían que esperar y eso era suficiente en ese momento pero pero es ahora es en este momento de que cambian las cosas y ahora que son guiados por el Espíritu Santo saben hacia dónde han de caminar saben qué han de hacer y continúa aquí la historia y ahí solo para comentar Pablo está hablando de Joel 2 28 al 32 y quiero que continuemos al capítulo 2 versículo 41 para terminar con cómo se miraba cómo se vio después de esto la comunidad de los creyentes y podemos y vemos Hechos 2 41 así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unos tres unas tres mil personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento de pan y en la oración todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos de un día para el otro la iglesia crece de 120 personas en un ático en un salón elevado a 3 mil bueno más de 3 mil y los 120 originales de un día para el otro ¿por qué? porque la iglesia estaba armada con la palabra de Dios en una mano y con la guianza del Espíritu Santo en la otra esa es la iglesia eso es lo que deberíamos estar siendo nosotros vamos a seguir leyendo y vamos a seguir leyendo acerca de esta iglesia de lo que lo caracterizaba pero ya tenemos una lista por lo menos y empezamos a entender qué estaba pasando aquí era una iglesia llena de alabanza llena de oración se dedicaban en un mismo espíritu hacia estas cosas tenían entendimiento de la palabra de Dios y eran guiados por el Espíritu Santo qué cosa más increíble y así continúa miren en el capítulo 4 todavía tenemos de que dice y habían más de 5 mil hombres en la iglesia lo que nos dice que todavía no estaban contando que bueno había tanta había tan la iglesia había crecido tanto que bueno contaban a los hombres porque las mujeres y los niños eran demasiados luego en los próximos capítulos sólo dicen y más gente se unió porque perdieron cuenta ya no ya no podían contar la iglesia crecía tan rápidamente porque eran llenos del Espíritu Santo eran santos tenían el entendimiento y eran guiados por el Espíritu Santo yo les he estado hablando acerca de la cultura de cómo la cultura bueno no sé si era en el momento se ve como que estorba los estorba ellos son guiados a ir y adorar en el templo a la par de los judíos de que estaban clamando cosas diferentes ellos empiezan a hacer un montón de cosas y empiezan a verse interrumpidos pronto en hechos hay un debate de que dice acaso es necesaria la circuncisión y tenemos a Pablo de un lado y los que bueno a los que llamamos los cristianos judaizantes del otro de que Pablo dice no la circuncisión es del pacto antiguo es algo cultural judío ya no es necesario es una ley de limpieza es una ley de santidad de que dice esto es lo que necesitas para ser limpio pero ahora somos limpios en la sangre de Cristo ya no necesitamos estas leyes esas cosas viejas pasaron pero vemos como les estorba su cultura sus otras preocupaciones que no son la palabra o la guianza del espíritu les estorban les hacen peso y no pueden caminar tan bien como hubieran podido y aquí está mi pregunta el día de hoy como terminamos hoy el servicio acaso lo mismo nos pasa a nosotros acaso nosotros estamos buscando ser llenos del espíritu santo estamos buscando el entendimiento en la palabra estamos buscando ser llenos de alabanza y de oración pero hay cosas que se nos ponen enfrente se nos meten en el camino cosas de que como iglesia peleamos pero como individuos peleamos acaso acaso se te está poniendo enfrente de la tele acaso se te está poniendo enfrente de la internet acaso hay cosas en la cultura que tenemos ahorita que se nos ponen a nosotros enfrente me parece a mi de que a la iglesia primitiva la iglesia en hechos les tocó crecer les tocó esperar y buscar esas pocas cosas esas pocas llaves para poder desatar al Espíritu Santo desatar a la iglesia y que creciera como creció en ese momento yo creo que nosotros la iglesia guatemalteca bueno la iglesia moderna mundial se está enfrentando con esas mismas cosas donde estamos metiendo a nuestra cultura en la iglesia cuando es tan claro de que las cosas que se necesitan que se nos están pidiendo el mandato de que Dios nos ha dado es algo diferente hoy termino con esto con esta reflexión la iglesia en hechos nos da un modelo nos da una simple forma y esta simple forma vamos a estar leyendo durante el año hechos esta simple forma fue desde Jerusalén a Judea de Judea a Samaria de Samaria a los fines de la tierra fue por todo el mundo y el mensaje fue claro y el mensaje se compartió de persona en persona y el único problema era que la gente se metía en el camino y decía no lo que yo quiero va antes lo que yo quiero se se mete en el camino y esa ha sido la historia de la iglesia yo hoy quiero que terminemos orando y buscando a Dios y pidiéndole que no que estas cosas que estas cosas que no son de él no se metan en nuestro camino y si hoy tú te sientes movido por el Espíritu Santo y quieres orar y quieres buscar que esas cosas que tú sientes que están en tu camino que no permiten de que seas lleno del Espíritu Santo que te distraen y no te dejan de que ores y busques a Dios y lo busques en su palabra y busques la claridad de la Escritura que te acerques y ores porque aquí los pastores todos estamos listos para orar contigo y estar en un mismo Espíritu entonces oremos hoy todos juntos y seamos como esa iglesia primitiva en este momento y de un mismo Espíritu busquemos al Señor en oración Dios gracias porque nos das estas oportunidades gracias porque Señor tú nos guías tú nos llevas donde necesitamos estar tú Señor nos quitas todos los obstáculos de nuestro camino pero hoy Dios te pedimos oh Señor que tú Señor nos lleves a donde necesitamos estar que nos quites a nosotros de nuestro propio camino oh Señor para poder llegar a donde necesitamos estar según tus planes oh Dios 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 te pido hoy que empecemos hoy por un proceso que empecemos un proceso donde nuestros ojos sean abiertos a la Escritura oh Señor donde te podamos seguir más cercanamente Señor de que te podamos escuchar Señor como tú oh Dios le abriste los ojos a los discípulos y a tus seguidores de que nuestros ojos sean abiertos que nuestro entendimiento sea abierto oh Señor para poderte seguir gracias oh Señor porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros oh Dios y no tenemos que esperarte sino que solo tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón y permitirte que entres oh Dios te pido Señor de que empecemos en un proceso estas semanas para poder abrir nuestro corazón a ti y que tú entres y que el mandato de que nos has dado oh Señor se cumpla que podamos predicar en tu nombre que podamos compartir tu palabra oh Señor que aquellos de que lo escuchen sean bautizados en tu nombre y confesen tu nombre oh Señor Dios gracias porque tú nos das estas oportunidades y te pedimos la fuerza para cumplir tus mandamientos en el nombre de Jesús Amén 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 Amén